El hijo de la María Le ha preguntado a su madre por el papá María casi llorando Le dice hace mucho tiempo que aquí no está El hijo de la dice madre Yo necesito saber toda la verdad Saber quién es mi papá Porque no lo he conocido En casa no hay una foto Yo no llevo su apellido El hijo de la María quiere saber Y la María llorando quiere olvidar Aquel amor de una noche de carnaval El hijo de la María quiere saber Y la María le dice con gran dolor Mucho antes que tú nacieras Tu padre me abandonó El hijo de la María Tiene una espina clavada en el corazón Él no es culpable de nada Y dice que la vida lo castigó A Dios le pide llorando Yo necesito saber toda la verdad Saber quién es mi papá Porque no lo he conocido En casa no hay una foto Yo no llevo su apellido El hijo de la María quiere saber Y la María llorando quiere olvidar Aquel amor de una noche de carnaval El hijo de la María quiere saber Y la María le dice con gran dolor Mucho antes que tú nacieras Tu padre me abandonó Y la María, saliótico de columnas La María y maravill 60 missing Cuando el hijo de la María le dice con gran dolor Y la María le dice con gran dolor Que no lo he Gonna, Grind17, profitability Porque no lo he suddenly niveau Y la María компáns